Vámonos con la música un poco duro para ustedes Más siguiente, tema movilitar, bailar Y ahora vámonos con el sabor de la música de Dios que es Jorge Práusso A lo que queremos es echarle sabor en este programa aquí en Conalán, señores Como me acuerdo mucho del estante de un señor Señor, soy un poco más descansos aquí en la secuencia Saludos para todos ustedes, Conalán, querido Conalán, querido Conalán, Jorge Práusso A lo que tenemos en este canto Vamos a bailar este tema que nos dice, se titula Llora, pero llora corazón Vamos a bailar este tema para el chico, para el chico Rondo Pilata Que él nos está acompañando con nosotros en este programa Y vamos a bailar con el niño cuatoriano Pero esos son unos interesantes peruanos Decimos quiénes son, son los libros Aquí está, se llama Llora corazón Vamos a bailar este tema que nos dice, se llama Llora corazón Para la luz, para la batia, para Karina y para el sábado 99 Oye, tu estrella y tu constelación, a todos los grandes de tu corazón Al sábado pequeño, José, Ricardo, jefe con el oso, sábado 99 Oye, sí que sé, con este dolor, de luces dejado, como al partido Sé que sabré, y sé que lloraré, pero en mi pecho, no habrá rico El Casaroso, por el equipo de audio, por el equipo de vibración Camilo Doso, que tengo una gran vibración El grupo de Orlando, Martínez, para Luis Ogui, esta noche. A ver, soy yo, que hace mi, a gente y sayuca, sí señor. Por mucho, a todos los hijos de Cicahora. Hasta las ayucas, ven y con vos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye Jorge! Para dar la invitación, falsita, desde diciembre. Ayer sobre la cantarilla de forma. Les hablamos al radio de la cuenta. El sonido se hagan y es. Los invitamos. ¡Ve a la suspiranda del jefe! El corazón, toma el poder, el destino y todo el sistema ¡Ve la corazón! ¡Ve la corazón! ¡Vale! 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 Yo sé que sé, con este dolor, y en mi luz del grado, y tú al partir. Yo sé que sentiré, yo sé que lloraré, pero en mi pecho, la partida. Nos vemos iniciando a saludar en especial a Catrita y el padre Martínez. El último cómic Rosoloso. Gracias. El último cómic Rosoloso. ¿Cómo dice? Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Llegas con mi amor, boca y piel, la bandura es vida en el corazón. Gracias.